Lo que pasaba ayer en la Universidad Nacional de Tucumán, que lo contábamos en los títulos, esta reunión en donde el rector convocó justamente a los diputados y, bueno, legisladores que participaron de este debate para analizar el presupuesto universitario, que es algo que les preocupa y muchísimo, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con José Orellana para conversar este tema. ¿Cómo le va? Buen día, me gusta saludarlos. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, usted estuvo ayer justamente participando de este encuentro. ¿Con qué sensación se fue y con qué compromiso justamente del rectorado? El compromiso que debe haber de un representante, diríamos, defender los intereses de la universidad y en especial sus recursos, que están escasos, que están flojos y que de una forma u otra se ha consensuado entre los rectores de todo el país con nuestros rectores, que son de la universidad de Tucumán, un presupuesto que de una forma u otra no deja de ser faltador por la situación y por lo que se pronotizca o por lo que se viene en el tiempo de la inestabilidad económica del país. Pero de una forma u otra es que nosotros no tenemos que bajar el estado de alertidad y observar que no se le quite recursos a las universidades en lo que va en camino todavía el tratamiento del presupuesto, porque este es un camino hasta lograr aprobar lo que los distintos rectores del país acordaron. Y en eso yo creo que las universidades son las que mejor la están sacando, si se quiere, porque el gobierno le está quitando a todo el mundo, a todo el mundo, le quiere meter la mano en el bolsillo, en el ajuste. Empiezan por los trabajadores, que tenemos que pagar más impuestos a la ganancia, por las provincias que le quieren meter las cuestiones de la tarifa social de electricidad de transporte, el fondo soja que le van quitando, y todo es espantoso, terrible. Pero de otra forma u otra, las universidades en estos momentos están, diríamos, medio salvadas si se quiere en su presupuesto, garantizando los haberes en tiempo y forma actualizable con la inflación, la cláusula gatillo, así que en ese sentido el presupuesto para las universidades no está mal. Pero también desde que se visibilizó, desde que se pudo observar que las universidades son las que le pueden hacer frente al gobierno de la nación, y Macri no quiere tener el mismo problema que tuvo Cristina con la resolución 125. Digamos, cuando Cristina Kirchner se enfrentó con el campo, ahora Macri se da cuenta que las universidades en los conflictos le pueden generar el mismo o superior problema. Lo primero que hicieron es acordar con las universidades un presupuesto un poquito adecuado a las circunstancias, y eso hace que nosotros como representantes velemos, busquemos mejorar la situación en el recurso para la Universidad de Tucumán, pero fundamentalmente defender lo que acordaron todos los rectores del país de las distintas universidades. Incluso ellos tenían una pequeña diferencia, todos los rectorados con la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, y logran insertar en un ítem un estado de igualdad, digamos, un porcentaje un poquito más superior en un presupuesto que se trataba de unos 130 millones, pasan 140 y tanto a los fines de tener el mismo porcentaje de aumentos de los que había obtenido la Universidad de Buenos Aires. Así que en ese sentido, las universidades hoy gozan de un presupuesto medianamente adecuado, y el rector junto a todo su equipo, digamos, de becanos y de administrativos de la Universidad, convocaron a los representantes de Tucumán, y nosotros, desde distintas bancadas, desde distintos colegas políticos, el único común que tenemos es defender el interés de la educación, pero fundamentalmente, en este caso específico, estuvimos en la Universidad. ¿Quedaron diputados en que se van a encontrar de nuevo ya ustedes solos, por ejemplo, los diputados tucumanos en el Congreso, en algún lugar, para aunar alguna postura de nuevo o algo? Claro, nosotros estamos en el debate ya del presupuesto, y en el ítem de educación, de políticas universitarias, ahí es donde nos pide el doctor de la universidad que podamos seguir defendiendo en forma unida el aumento en los porcentajes, en los valores económicos que la universidad ha consensuado. Esa es la tarea de todos, ¿no? Tanto diputados como senadores que representamos Tucumán. ¿Fue fácil o difícil, justamente, la negociación con el resto de los diputados? Porque vimos que, bueno, había distintos bandos políticos. ¿Se pudo llegar a un acuerdo? ¿Cómo perdoné? ¿Si fue fácil o no la negociación en esas instancias como para trabajar en defender el presupuesto con el resto de los diputados tucumanos? Lo que facilita es que todos tenemos el interés común de defender el presupuesto para la universidad. Por ahí hay una chicana entre diputados que marcan su diferencia, que marcan, digamos, su tendencia política, que forma parte del juego. Pero de una forma u otra, el común denominador es que cada uno, que tengamos, digamos, la posibilidad de influenciar, de convencer a otros diputados que nos acompañen, que nos ayuden, que nos den una mano para defender. Lo que ataca está medianamente sin pérdida, lo que ataca está un poco ordenado, pero bueno, esto es como la felicidad, se va corriendo y eso es lo que tenemos que ver, que no se corra y que no se retrase y que no nos quiten económicamente algunos recursos a las universidades y en especial a las universidades tucumanas. Ese es el camino, ese es el objetivo y creo que va muy bien. Está bien. Lo saco un segundo de este tema, diputado. Yo lo veo al ex gobernador José Alperovic caminando hacia la candidatura para ocupar de nuevo ese cargo. ¿Cómo lo ve usted? Mire, no le veo tanta capacidad de, digamos, de tener valentía. A él le gusta lo fácil. Él nunca va donde hay mucho alto riesgo. Primero, el alto riesgo es que no hay ninguna encuesta porque la gobernación por un voto se gana o un voto se pierde, donde él pueda tener posibilidades de ganar. Lo único como él, como Orellano, cualquier otro puede tener capacidad de hacer daño, nada más, pero de una forma u otra, yo creo que son amagues de la política para después buscar un entendimiento, un acuerdo, una posibilidad. O sea, usted no lo ve llegando. Alcárez le va mal en todo. Hasta ahora ha salido peor. ¿Usted no lo ve llegando hasta el final y yendo a la candidatura a gobernador el año próximo? Mire, todo es posible. Nunca se dice, nunca menos en política, que es el arte de lo imposible, no tan solo de lo posible. Entonces, lo que sí puede darse un escenario donde el kirchnerismo, si saliera por afuera, tendría candidato a gobernador y ellos lo convocarían y lo darían con posibilidades de que pueda dar competencia. Pero si es por Alperov y su amigo, se quedó, dejó de ser el amigo de muchos, mucho, que estos nuevos millonarios en Tucumán gracias a Alperov y hoy no van a tomar un café con él, no lo llevan a la unión y no lo invitan a ningún lado. Por ahí él hace decir que tiene encuestas, que le están muy bien, cosas que deben hacer encuestas hechas por él nada más. E incluso dice por ahí que hay funcionarios que son de él y que le corresponden a él. Si fueran amigos, por lo menos irían a visitarlo o darían la cara y dirían, nosotros estamos con Alperov y para gobernador. Pero nadie lo hace. Se ve que cuando ya no tiene el poder, deja de ser ese hombre poderoso y está abandonado hasta el círculo íntimo. Y le hago una pregunta. Usted hablaba de que estaría buscando acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? Y como todos, digamos, apuntan para arriba y después se pueden bajar acordando. ¿Qué acordar? Buscar poner algunos legisladores, que le garanticen participación a los futuros gobiernos, tener algunos beneficios que son propios de la gente que a veces en política sabe qué es lo que puede pedir y qué le pueden dar. Digamos, eso el testimonio lo va a dar el tiempo. Bueno, gracias diputado por esta charla. Muchas gracias. Que Dios lo acompañe a todos ustedes. Gracias, igualmente. Buen día. Muy bien. Bueno, eran las palabras del diputado José Orellana, hablando de la situación de la universidad en esta reunión que tuvieron ayer por el presupuesto, donde se pusieron de acuerdo, por lo menos en lo que quedaron en lo público, la mayoría de los diputados en luchar para mayor presupuesto universitario y después también se largó con toda sobre la posible candidatura de José Alperovich. Dijo de todo. Sí. Dijo que no le gusta, que solo le gusta lo fácil. Que le gusta lo fácil Alperovich. Sí, dijo, le gusta lo fácil, yo la veo que esta vez es difícil y si es difícil son amagues nomás, dice. Son amagues. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, un dirigente, aclaramos, José Alperovich. José Orellana, un dirigente que ya desde hace tiempo mantiene una pelea muy fuerte con el ex gobernador José Alperovich. ¿No?